Y ahora viene con su columna semanal Astur Terremoto Tombolini Subila Marquito Vieja barriada sin fin Junto al buceo siéntate latín Subila Marquito Viejo faremo barrio su gentil Jacinto verá nuestra voz Espantanoso con amor ¡Qué alegría! Que es estar nuevamente con mis queridos excursionistas Una vez más Astur Viajes y Turismo se hace presente Para traerles los mejores paquetes turísticos En los mejores destinos que se pueden encontrar Porque nuestro concepto de turismo Es distinto, es único No somos turismo all inclusive Que le cobran 3 mil dólares Y más tazas de embarque Y todo lo bueno se puede repetir el café con leche No somos turismo leito soft Esos que te hacen bajar en los paradores ruteros Y te hacen gastar la plata ahí Como decís No señor me quedo acá porque estoy bien que lo dejas acá No hay que limpiar el oblius abajo abajo Y hay que gastar ahí 200, 300 pesos en una pechicola y en unos cuchos No puede ser Prefiero tirar las piernas acá Te dicen Esa es la verdad Nosotros somos turismo familia Aníbal Y no tenemos problemas en compartir la toalla y el jabón con el excursionista Alguna vez la bañadera se rompió Y algún excursionista me salvó ahí en auxilio porque no tenía No tenía Bueno Lindo Hay que compartir la toalla y el jabón Bueno hemos compartido Si hay que compartir se comparte Señor Porque nosotros no cancelamos un día antes porque no vendimos 30 asientos Porque estamos repletos Porque nosotros no cobramos cubiertos Los cubiertos los lleva el propio excursionista Así que bueno Vamos a ver este domingo Venimos con una excursión Expresa Subilo Marquito Al patrimonio excursionista Porque vamos a conocer lo mejor de nuestra cultura De nuestra arte De arquitectura metropolitana Día del patrimonio domingo 2 de octubre Vamos a recorrer gran parte de la ciudad Para que lo puedan ver Pueden ver la placa ahí Feliz La hermosa imagen Cupos limitados A la hora 8 nos encontraremos en nuestro punto de partida Igual así este lugar es importante en nuestro patrimonio montevideo Porque partiremos desde la majestuosa obra vial Inaugurada en los años 70 Que tanta vida le ha dado a los barrios del Prado y Paso Molino Es verdad Y hablo del coloso cemento de aducto de Agraciada Hermosa estructura de hormigón Que tanta utilidad le brinda a los vecinos de la zona oeste Ahora que casi sin darse cuenta En estos años quedó rodeado con un entorno natural de tiendas Y servicios que hacen una visita obligada Impostergable por todos los turistas Ahí estarán nuestras unidades de turismo internacional ¿Qué de sala pueden ver? ¿Sí? Se me están adelantando con las placas Sí señor, porque quién va a estar en el volante como siempre ¿Quién va a estar a tu? Y recibiendo el bolso para ponerlo en la bodega El afamado Omar el Bebe Rampoldi Bandido responsable, travieso Que hace más amenas las rutas de nuestro país Bueno, nos iremos caminando Hasta el inicio del viaducto Ahí un poquito antes de la calle Sofriategui Y nos iremos subiendo al coloso Es de cemento por la calzada peatonal en fila india La calzadita mide 60 centímetros Está perfecta de ancho Así que cualquier excursionista cabe cómodamente Y ahí tranquilos porque tiene barandas Que hace poquito fueron restauradas Pero no puede pasar la gente por ahí Sí señor El viaducto desde arriba ofrece una panorámica citadina incomparable De azoteas y marquesinas elegantes Y también, mientras la atravesamos Vamos a sentir la adrenalina De mirar para atrás Y ver cómo viene A todo lo que da el 4D a las piedras A 120 kilómetros por hora Que nos va a hacer zumbar las rodillas Qué manera de empezar a sentir y vivir el patrimonio Bueno, eso sí lo que le pedimos Es respeto y orden alemán En la fila india no se corran No queremos la clásica broma Es el que va por atrás En el viaducto coloso de cemento Eso no se puede hacer Bueno Subila Marquito Luego de esta alocada travesía Comenzaremos a recorrer Las casas más significativas De nuestro patrimonio Tanto por su historia, arquitectura Como utilidad Iremos de aquí para Sal sin tregua Visitaremos la casa de Don Carlos Vas Ferreira La casa de Máximo Santos Estábamos viendo las placas ahí La casa de José Bacillo Ordóñez La casa de la aspiradora En la cual siempre nos recibe Dora muy amablemente La casa de la cisterna mochila La casa de la moto sierra La casa de la moto sierra Que a esta tenemos que ir temprano Porque la casa de la moto sierra Y la casa de la engrampadora Que la pueden ver ahí También pueden llevar las hojas sueltas Y por último la casa del burlete Y adiós chifletes Para finalizar nuestra excursión No podemos dejar de degustar Esperá con esa placa papá Esperá que me quemaste el... No podemos dejar de visitar El establecimiento de vinos de la casa Ubicado en los jardines de la ciudad Un lugar donde la pasión se entremezcla Con aromas de parral Que se deslizan por una delicada textura De jarra de vidrio de medio Que solo vinos de la casa Nos puede ofrecer Vamos a participar Como ven ahí en la placa En el proceso de elaboración Por nombrar un solo ejemplo Una de sus parras nos regala Una exquisita selección De uvas con la que se elabora El varietal Cabaret Cantina Un vino que entrega su color rojo Violacio profundo Con aromas masculinos Frutos rojos de lesendas que maduran Con la noche que tienen alma De fútbol, básquet y carnaval Un vino popular que entiende desfiados Y charlas interminables El menú que elegimos para acompañar Será Petit Aguja Parrillera Corte nuevo que es una mixtura jugosa Entretenida de comer Espectacular Vendrá acompañado Con ensalada crujiente De vegetales silvestres Cortados a mano Con pasas y pan de campo ¿Cómo la ve Aníbal? Muy bien, a mí me encantó La pregunta que se está haciendo todo el mundo Temponi Noelia Los compañeros acá atrás en el canal La vecina y el vecino En su casa ¿Cuánto sale esta maravillosa ¿Cuántos días? Es un día de patrimonio Vamos a las 8 de la mañana Volvemos a las 19 horas Por todo ese requerimiento Pasamos por el diaducto Por la casa de... Van en bañadera O sea que pueden tomar todo el vino De la casa que quieran ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Precio final ¿Cuánto? Precio final 5.900 pesitos ¡No! ¡Yo no! ¡Asesino! 5.900 pesitos Y hasta la próxima excursión Bien, bien, viejo Te puedo Me niego a aplaudir Me niego a aplaudir Petita aguja Te tiro un pedacito de carne así Resolución